Buenos días, buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es la heterogeneidad de los datos. La heterogeneidad ligada a lo que es nuestra materia prima. Los datos, la información y que por lo tanto pueden condicionar mucho... ...su procesamiento y la obtención de unas conclusiones finales. Esta heterogeneidad tiene que ver con una de las cinco V's del Big Data. Con la V de variedad. Es decir, qué pasa con toda esa gran cantidad de formatos, de estructuras de datos... ...que tenemos en nuestros sistemas de origen, en nuestros sistemas transaccionales... ...y que a la hora de ser integrados y procesados... ...nos pueden originar problemas para obtener conclusiones válidas. Estos problemas de heterogeneidad los podemos resumir en problemas de tres tipos. En primer lugar, vamos a hablar de una heterogeneidad semántica. En segundo lugar, vamos a hablar de una heterogeneidad sintáctica. Y en tercer lugar, de una heterogeneidad esquemática o léxica. En primer lugar, la heterogeneidad semántica. La semántica, el significado de las cosas. En definitiva, la información y el contexto en el que se desenvuelve. Este problema viene derivado de un problema de la arquitectura de los sistemas donde guardamos datos. Los sistemas transaccionales fueron diseñados para guardar datos y ser recuperados. Pero en ningún momento nadie pensó en dar un significado per se a los datos. Es decir, algo que hiciera que independientemente de cómo se ha recuperado ese dato, tenga un significado por sí mismo. Por lo tanto, hoy en día dependemos de la forma de recuperar esa información. Que hace que un mismo dato, siendo interrogado por dos diferentes sistemas, pueda dar lugar a que tenga diferente significado. Y este es el problema que tenemos que resolver en nuestros sistemas de inteligencia de negocios. Que consigamos hacer herramientas que independientemente de la forma de interrogar a la base de datos, nos devuelvan el mismo resultado. Es decir, que tenga un mismo significado en diferentes contextos. Y este será un problema que nos hará hablar mucho de la importancia de tener homónimos y sinónimos. Y en definitiva, de tener un diccionario de recuperación de información que nos abstraiga de estos problemas. En segundo lugar, los problemas de índole sintáctica. Que como con cualquier otra lengua, que al final estas bases de datos no dejan de tener también su propia lengua, nos va a llevar a hablar de las reglas gramaticales. Es decir, de ese conjunto de códigos de representación de información que nos hará que la información almacenada tenga también sus propias reglas. Y por lo tanto, si no respetamos unas reglas comunes, nos hará que tengamos problemas de índole, repito, sintáctica. Hablaremos de la sintaxis y hablaremos de los problemas que tiene esta heterogeneidad de codificación, esa heterogeneidad sintáctica, como que un campo que es una fecha sea almacenado como una cadena de caracteres, o que a la hora de interpretar una fecha la puede interpretar un sistema como si fuera un código numérico. En definitiva, ya digo, reglas gramaticales de codificación de esta información, de este conocimiento. Y en última instancia, lo que son los problemas de índole esquemática o léxica, que ya hablan de los propios símbolos que utilizamos para representar la información en una base de datos. Estamos hablando de problemas ya muy puros de trabajo con el dato a título individual, ¿no? Por ejemplo, valores por defecto. ¿Qué ponemos? Ponemos un 9, ponemos un 0, ponemos un guión. Estas decisiones ya de índole, repito, simbólica, afectan mucho también al rendimiento de las bases de datos y, por lo tanto, a la globalidad del sistema. Como, por ejemplo, también son los valores nulos. Si decidimos codificar la ausencia de información con un nulo, pues eso puede representar un problema luego al procesamiento. O campos que se contradicen, o identificadores que no son únicos. En definitiva, ya reglas de negocio, reglas de codificación de la información que afectarán a la globalidad del sistema de inteligencia de negocios. Por lo tanto, ya ven que este día a día de la codificación de la información también trae sus problemas y tenemos que luchar contra ellos para que nuestro sistema de inteligencia de negocios efectivamente sea inteligente. Hablaremos de cómo lidiar con esta heterogeneidad semántica, sintáctica y léxica.